No más tragos, no más penas, no más cantos de sirenas Ni leyendas de dolor, hay en maujón No más lágrimas, no más lágrimas Fortaleza destruida No más tierra prometida Ni cadenas de pasión corazonas No más lágrimas, no más lágrimas No más lágrimas, no más lágrimas Nadie puede ser el dueño de los mares del ensueño Y la flor del pensamiento La desfoca al viento Déjame conmí Te guerra No más leños en la hoguera Quedan brazos de rincón No más lágrimas, no más lágrimas 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 No más lágrimas, no más lágrimas